Muchísimas gracias diputado, nos encontramos con Eduardo Marín, que fue diputado electo lista del estado Táchira. Últimamente, bueno, el día de ayer se suscitaron unas protestas muy fuertes en ese instituto, el gobernador culpa a factores de la derecha, pero realmente según su opinión, ¿quiénes participaron en esa protesta? ¿Por qué es esa protesta? ¿Y qué antecedentes tiene su universidad protestando por el transporte? Sí, bueno, fíjate, lo más importante que es bueno saber en este caso es que esa universidad es una universidad que desde que Chávez tomó el poder en Venezuela está secuestrada por el gobierno nacional. Es decir, esa universidad, como todas las demás, escogía a sus autoridades de manera democrática, pero una vez que Chávez toma el poder, él genera una junta interventora de todos los institutos universitarios en el país y de ahí en adelante el ministerio nombra a las autoridades. De manera que eso ha hecho que esas universidades o esos institutos, en especial el del Táchira, se contaminen mucho del tema político. Existía una generación de dirigentes estudiantiles entre la cual me sumo allí, que dimos esa lucha muy fuerte primero por recuperar la autonomía del instituto y por qué no se politizaron. Porque siempre existía la amenaza allí de que como las autoridades llegaban impuestas por el gobierno, se trataba imponer una línea gubernamental. Nosotros fuimos muy fuertes en ese tema y desde allí se libraron luchas muy importantes, siempre en proa de los estudiantes y nunca utilizando la bandera de lucha estudiantil como un instrumento para generar cualquier tipo de violencia innecesaria. Nosotros estábamos concentrados siempre en luchar por los estudiantes. Pero, bueno, desde hace un tiempo, hace aproximadamente unos seis, siete, ocho años, el instituto definitivamente las autoridades toman el control de lo que es la dirigencia estudiantil. Y desde entonces esos dirigentes estudiantiles son personas del partido de gobierno, el PSU, y la institución se convirtió en un instituto definitivamente politizado, radicalmente politizado, en el que se incluyen materias, por ejemplo, de situaciones que tienen que ver con el comunismo, ideología, dentro de las materias universitarias. A los estudiantes se les hace estudiar ese tipo de cosas como una forma de ir metiendo la ideología comunista o socialista. Y el instituto es utilizado ahora por el gobernador Bielma Mora como un instrumento de salir a protestar por cosas que a ellos les convienen. Como, por ejemplo, atacar la alcaldía por algún caso, sacan a los estudiantes de Lío para que protesten. Que si el gobernador se inventó una marcha de la paz o lo que sea, entonces sacan a esos estudiantes y los obligan a marchar. Y el que no marche, pues entonces los amenazan, etcétera. Nosotros tenemos antecedentes claros y lo pueden revisar en las redes sociales de denuncias de muchos estudiantes de la OCDE que reclaman el secuestro que existe de parte de esa institución, del gobierno nacional y del gobernador Bielma Mora. Y hay público, eventos públicos del partido de gobierno dentro de la universidad que el gobernador va y juramenta patrulla del gobierno dentro de la universidad, en la biblioteca. La universidad, porque yo la conozco muy bien porque estoy ahí, en una biblioteca que ni siquiera el gobernador se dignó a dar los recursos para poder elaborar un auditorio, crear un auditorio que siempre nosotros lo solicitamos. Ah, bueno, desalojan la biblioteca, sacan a los estudiantes, quitan las mesas y ahí montan actos políticos. Ahí se ven en los eventos que han hecho el gobernador juramentando a esos estudiantes que salieron a hacer esa protesta que generaron esos hechos de violencia. Bueno, el antecedente de que esta universidad, no los estudiantes, porque es bueno que se diga esto porque nosotros hemos recibido muchos reclamos de estudiantes actuales que están allí que dicen, oye, nos han estigmatizado, ahora nos dicen chavistas, ahora uno dice que es estudiante de Liud y ya nos llaman delincuentes, chavistas, y no es así. Allá estudian muchísima gente honesta, trabajadora, muchachos que quieren salir adelante, que no están metidos en la política y que lo que quieren es estudiar. Y el hecho de estudiar allí y que los dirigentes estudiantiles estén tan entregados al gobierno y no hay una sola lucha que esos estudiantes, dirigentes estudiantiles hayan hecho en pro de los beneficios de esos estudiantes, sino que por el contrario los han dejado abandonados y se han concentrado a tener un pacto, como lo denunciaron los policías del Tachir ayer, en una rueda de prensa, tienen un pacto con Bielma Mora para cualquier tipo de propaganda política a cambio de beneficios que les hará el gobernador, quién sabe de qué tipo, ¿no? Sí, bueno, en ese caso los funcionarios fueron mucho sancionados y denunciaron, y otras personas denunciaron que el gobernador estaba hasta negociando con los estudiantes cuando secuestraron la camia de la buceta y de repente aparece el gobernador por las redes sociales dando una información diciendo que ya va a ser entregada la buceta. ¿Cómo él tenía esa información si ni siquiera estaba en el sitio y las autoridades no tenían control de la situación? Sí, mira, el diputado Juan Carlos Palencia denunció, el diputado del Consejo Legislativo, hizo una denuncia bastante grave el día de ayer y que a nosotros nos parece muy importante darle relevancia. Él dice que es muy posible que la protesta se haya preparado, se haya coordinado desde el Consejo Legislativo en residencia de gobernador, porque siempre ha sido así, a los estudiantes los llaman a residencia, el gobernador coordina con ellos las actividades de protestas que van a hacer atacando a la alcaldía. La alcaldía ha recibido a los estudiantes en varias oportunidades y son estudiantes de ese instituto y son estudiantes afectos al gobierno los que siempre elaboran esas protestas. El gobernador parece que es pitonizo, conoce el futuro, lee la mano, algo hace, pero el gobernador el jueves santo anunció que iba a suceder algo muy terrible la otra semana, que iba a pasar hechos de violencia y que eso era culpa de la oposición. Ah, pues qué casualidad que el lunes salen a protestar, quizás previendo que a lo mejor las otras universidades iban a salir también, pero resulta que ni la católica, ni la UNED, ni ninguna otra universidad privada o pública autónoma salió a protestar, sino ese instituto se quedó en la calle protestando ese día y el gobernador estaba aparentemente mediando para que entregaran las unidades que, vale decir, secuestraron 17 unidades de transporte, pero el secuestrar, meter en esa universidad 17 unidades de transporte no es algo fácil, además que hay otro detalle que se ve en el video que a lo mejor la gente que no conoce la zona no lo sabe. Causa mucha suspicacia el hecho de que la boceta, cuando atropella a los policías, venía desde el liud hacia donde estaban los policías, no huyendo de los policías hacia el liud. Algún funcionario del gobierno declaró que es que la boceta, con la boceta la estaban llevando hasta el liud para resguardarse y es mentira porque la boceta, el sentido que la llevaba era desde el liud hacia los policías, es decir, iba con saña, iba con la intención clara de llevarse por delante a los policías. En el video se observa cuando el piquete se abre que la boceta gira. Gira, busca la manera de embestirlo. Entonces, ya nosotros tenemos muy claro el escenario allí. El gobernador quiso organizar una protesta para culpar a la oposición y aprovechar de retruque y buscar la manera de generarle conflicto a la alcaldía y se le salió de las manos. Tanto se le sale de las manos que alguien le da una orden a esos muchachos que tenían la boceta secuestrada de que la embestiera contra los policías y tuvo que haber sido así porque si no, al abrirse los policías la boceta pasa. Pero cuando se ve que ellos le lanzan el volantazo y buscan la manera de pasarles por encima, ahí había intención, o sea, alguien dio esa orden. Y finalmente, cuando sucede lo que sucede y el gobernador sale acusando a los periodistas, decir que fue el Twitter que generó alteraciones, etc., pues ya tú dices aquí alguien se quiere lavar las manos. Y evidentemente es el gobierno regional porque sabe que las autoridades del IUD, porque además en esa universidad hoy en día no pasa nada que no sea autorizado por esos directores que pone el gobierno y no pasa nada que no sea autorizado por el gobernador y montaron esa protesta y se le salió de las manos. Lamentablemente esa idea loca de protestarle a la alcaldía, esa locura que montaron ese día lunes, acabó con la vida de dos jóvenes policías que nosotros lamentamos hoy profundamente, que nos hacemos solidarios con la familia de esos policías porque lo que sucedió, lo que le sucedió a ellos, le pudo haber pasado a cualquier familia. Dos familias que innecesariamente hoy están de luto porque unos señores se concentran en buscar la manera de culpar a la oposición, haciendo lo que sea, inclusive inventándose protesta. Los jóvenes estudiantes del Táchira son estudiantes honestos, trabajadores, muchachos que quieren salir adelante y que cuando han salido a la calle a protestar más bien han sido agredidos por órdenes y instrucciones del gobierno regional. Pero nunca jamás han buscado la manera de atentar contra la vida de un policía, contra la vida de un guardia. Esos señores que hicieron eso tienen que pagar y tienen que ir ante la justicia y además tienen que aclararse los hechos. Los policías están muy interesados en que se esclarezcan los hechos, en que esa situación no quede impune. Nosotros tenemos información de que al principio se buscó la manera de culpar al dueño de la boceta, es decir, que es que el dueño de la boceta le habían entregado la boceta y pasó por ahí y se llevó a los policías. Pues bien, los policías se negaron a llevar adelante esa acusación, insistieron en que tenían que determinarse las responsabilidades porque son dos compañeros que estaban ahí con ellos y que vale decir, la muchacha de 21 años que murió no tenía ningún tipo de experiencia, estaba apenas, tenía dos semanas de haber entrado a la policía. Está empezando su periodo de prueba. ¿Cómo van a poner a una muchacha de esas? Enfrentar un piquete de una protesta estudiantil. Eso de verdad deja mucho que desear del manejo de las autoridades que están en este momento al frente de la policía, porque parte de ellos es la responsabilidad de la muerte de esa muchacha. Y el otro policía lamentablemente pues estaba ahí, no pudo esquivar en la embestida de la boceta y iba a mucha velocidad y pues terminó también falleciendo. Otros también terminaron heridos, porque hay que decir también que hubo otros policías heridos. Hubo estudiantes heridos en esa protesta también, muy mal heridos, que terminaron en el hospital central. Bueno, un escenario de violencia que nadie quiere, que nadie ampara. Nosotros hemos dicho siempre que la forma de exigir nuestros derechos tiene que estar alejada de la violencia, porque al final la violencia termina en eso, en escenarios que nadie puede controlar, que al final puede caer cualquiera. Y lo que pasó con estos policías es algo que el Tachira hoy llora, que lamenta, no por un tema de que bueno, sí, ahora murió un estudiante, ahora murió un policía. No, es que son dos vidas que no tenían que haberse ido. Dos vidas que estaban apenas empezando y que por una situación tan lamentable como esta, hoy termina cayendo. No solamente es el tema de la responsabilidad de quienes manejaban la boceta esa, la responsabilidad también de quienes ampararon esa protesta, de quienes permitieron que se diera hasta el nivel que llegó, de las autoridades del LIU, que ayudaron a fomentar eso, porque siempre todas las protestas de ese instituto de los últimos años han sido promovidas por las autoridades regionales de la gobernación, junto con los directores de esa universidad. Porque repito, todos son una misma camarilla del gobierno nacional. Como para poder decir, mire, ahí le están protestando a la alcaldesa de San Cristóbal. Mire, algo está haciendo mal porque le salieron a protestar. Y buscan a esos estudiantes y los ponen a hacer ese tipo de actividades que además nosotros rechazamos porque esas bocetas que ellos secuestran son bocetas de trabajadores que están haciendo su trabajo en la calle, que no tienen la culpa de nada. Para finalizar, diputado, vemos que el Estado Táchira siempre está en protesta por muchas necesidades. Vemos que la frontera sigue cerrada y eso limita lo que es el comercio interno del Estado, porque el comercio se movía principalmente por la frontera. ¿Cómo se ha visto afectado actualmente y cómo puede mejorar la situación del Estado o qué propone usted para el Estado? Bueno, mira, el tema de la frontera para nosotros es un tema de todo el Estado, porque a pesar de que son algunos municipios los que están realmente en la zona fronteriza, el Táchira, todos los habitantes del Táchira nos sentimos gente de frontera. Y lo que está pasando en la frontera es una situación muy lamentable porque los principales afectados de ese mal manejo político que ha tenido el gobierno nacional con Colombia en materia de frontera son los habitantes allí, personas a las que no se les permite ni siquiera pasar un mercado desde San Cristóbal hasta su municipio, porque el municipio está cercano a la frontera y le dicen contrabandista, cualquier cantidad de cosas, bachaquero, y entonces la gente tiene que recurrir a otros mecanismos para poder llevar su comida hasta la casa. Municipios que están en total abandono, municipios que tienen un descuido enorme en materia de servicios y todo producto de que la frontera hoy está cerrada y sigue cerrada por una ley que nosotros estamos promoviendo reformar a través de la Comisión de Frontera, que es la Ley de Frontera, que el presidente sancionó en diciembre a sabiendas de que él iba a perder la potestad con el estado de sección y evidentemente esta nueva Asamblea no le iba a aprobar un nuevo estado de sección, entonces él aprueba la Ley de Frontera y en la Ley de Frontera existen elementos que le permiten al presidente mantenerla hoy cerrada amparado en esa ley. Nosotros estamos haciendo, hemos hecho ya varias sesiones en distintas zonas de frontera para promover la modificación de esa ley que está en consulta pública ahorita y que vamos a lograr que mediante la modificación de esa ley vamos a exigir que se abra la frontera de inmediato y por supuesto a nivel internacional un mecanismo que permita sanear un poco las relaciones de humillación que existió con el pueblo colombiano que permitió que hoy tengamos también del lado colombiano unos controles muy estrictos para poder acceder hacia Colombia y eso, la culpa de eso no la tiene el gobierno de Colombia ni los colombianos, la culpa la tiene el gobierno de Nicolás Maduro que asumió una actitud humillante represiva contra los hermanos colombianos que estaban habitando la zona de frontera y que fueron separadas familias, que fue corrida la gente hacia Colombia humillado y que nosotros lamentamos que sea así porque son familias que pudieron haber sido familias nuestras, todos tenemos familiares colombianos los que vivimos en Táchira y en el lado de Colombia hay mucha gente que tiene familiares venezolanos, son dos pueblos que tienen que estar unidos siempre y que el gobierno se empeñó en separar por una actitud absurda de querer culpar a los habitantes de frontera el problema económico, ¿por qué se culpa por ejemplo a Cúcuta del valor de la moneda venezolana? porque Cúcuta es el único territorio, pedacito de tierra en el planeta tierra, en el mundo donde usted entrega un bolívar venezolano y le entregan una moneda extranjera es Colombia, en Cúcuta, entonces claro hay una transacción del valor del mercado referido a la oferta y la demanda que pareciera que estos señores del gobierno nacional no entiendan o solamente entienden cuando se trata del valor del petróleo, porque ahí si les preocupa el valor de oferta y demanda, pero en el caso de la moneda venezolana no, quieren imponerle un precio y eso ha generado el valor que tenemos hoy tan grave de la moneda que definitivamente se pulverizó y que no es culpa del valor que le puedan dar en Cúcuta porque repito, es el único sitio del planeta donde nos pueden a nosotros dar una moneda extranjera por un bolívar y eso servía para el comercio entre los dos países en esa zona, en esa zona estaba creciendo mucho el comercio, estaba alimentándose mucho la productividad porque obviamente venía del lado de Colombia mucha gente a consumir bienes y servicios de este lado y eso ayudaba a crecer mucho la economía en la zona de frontera, el cierre de la frontera fue como darle puesto un candado al avance económico, cuando un país necesita más producción, necesita más movimiento de la economía, bueno Nicolás Maduro terminó de enterrar eso cerrando la frontera y hoy a nosotros nos queda una sola cosa, cambiar al gobierno, porque nada de lo que se haga, incluso de la misma Asamblea Nacional va a poder generar un efecto importante en los ciudadanos si no logramos un cambio de gobierno y por eso estamos concentrados los diputados de la Asamblea Nacional en promover todos los mecanismos necesarios para lograr este año un cambio de gobierno definitivo, la renuncia, la enmienda y el revocatorio para que logremos definitivamente abrir un camino de paz en Venezuela sacando a Nicolás Maduro del poder, es la única vía, es la única forma a la que hemos llegado todos los venezolanos a concluir, si no sale Maduro nosotros no vamos a tener una Venezuela distinta y por eso estamos concentrados en eso, en la calle recolectando voluntades para el tema del revocatorio, nosotros sin descanso porque la gente que me conoce de Táchira sabe que nosotros hacemos política en Táchira trabajando en la calle y cuando estamos aquí en Caracas, cuando se acaba la sesión y algunos dirán bueno regresan al hotel a descansar, nosotros nos vamos aquí con la gente de Caracas, de Baruta, de Chacao, de Latillo, el Libertador, bueno a caminar, acompañamos a la gente aquí que está haciendo trabajo por el revocatorio sin descanso porque esto es un trabajo que tiene que ser sin descanso para lograr un cambio en Venezuela, mientras alguien se sienta a descansar o a pensar qué hacer, el AMPA, el mismo gobierno está haciendo desastre en la calle y ellos no descansan, ellos si van para adelante en destruirle la vida a los venezolanos y nosotros no podemos descansar. Muchísimas gracias diputada por su tiempo y gracias por haber venido a LaPantilla.com Muchas gracias.